Muy buenas a todos, yo soy Chenkeli, bienvenidos a la guía inicial de Moscovia. Antes de nada decir que fue bastante, bastante mayoría los que votáis States de Moscovia. Y lo que me sorprendió también es que Etiopía estaba bastante, bastante alta, así que de aquí pronto seguramente tendremos que hacer uno. Aún así, dentro de dos semanas, cuando se estrene el próximo, puede que de aquí una semana y media o así, haga otra poll con todas las naciones que estaban, menos Moscovia, para decidir el próximo. Aún así tenemos que hacer este episodio y el siguiente, que son los 100 primeros años, así que dentro vídeo. Moscovia es bastante, bastante sencilla, tenemos que saber algunas cosillas por eso al jugar Moscovia, pero yo considero que es bastante fácil. Somos Rurikovich y empezamos con el Yugo Tartaro. El Yugo Tartaro es básicamente una especie de tributo que tenemos que pagar a la Horda de Oro, que nos quita prestigio anual. Y aparte, cada año tendremos que pagar algo de dinero, hasta que capturemos Sarai, que es esta provincia de por aquí, su capital, tendremos que lidiar con esto. Porque si no queremos pagar tributo, creo que tienen causas belli para atacarnos. Aparte, tenemos varias cosillas que podemos hacer. Creo que había alguna nación de por aquí, de Uzbek, que podríamos conquistar una provincia y darlo todo a un vasallo. Otra cosilla importante, tenemos que entrar en Crimea, o al menos saber que si se muere el Khan que ahora hay en Crimea, saltará el evento para hacerlo tributario o marca de los otomanos. Así que la expansión hacia Crimea puede ser interesante. Odojev normalmente se haría con Lituania. Si tenéis que luchar en una guerra con Lituania, también tenéis varias naciones. Por aquí Smolensk, por aquí abajo Chernigov, y un poco más arriba nos encontramos a Polotsk. Estas tres naciones pillarán bastante cacho de toda esta zona de Lituania, de la parte más este, que os puede servir bastante. Empiezas con Moscovia con cinco vasallos. Una es una república. Las de por aquí tienen la misma dinastía que la de Moscovia, incluido Tiber, que es nación libre. Odojev y Ryazan. Perm es el único que no realmente, aparte con la república. Y Perm tiene dos provincias o tres que se pueden convertir. Son Tengri, la podremos convertir a nuestra religión. Lo podemos hacer si vamos a la pestaña religiosa, y le damos el tick a incluir súbditos, y ahora ya podremos convertir. Como somos ortodoxos, podemos ya desde al principio consagrar metropolitanos por toda esta zona. Podemos consagrar tres metropolitanos. Eso lo que nos da ya es 15% de autoridad patriarcal, que nos sube un poquito de la fuerza misionera. Intentaré subir lo antes posible la autoridad patriarcal. Para temas rivales, Dinamarca puede ser un problema, sobre todo si se queda Suecia. Pero bueno, yo lo que sí que siempre metería sería Novgorod y Lituania. Y Dinamarca ya dependiendo de cómo lo quieras gestionar. Al principio de todo, suena raro decir, pero el problema será la soldadesca para Moscovia, ya que las primeras batallas serán complicadas. Serán complicadas simplemente por el hecho de que tenemos que asediar un montón de sitio. Y una cosa que podemos hacer es, en súbditos, podemos poner el enfoque en asedio, y nosotros cubrirles la retaguardia hasta ahí, así que más soldadesca nuestros vasallos. Tenemos la guerra civil moscovita, que ahora explicaremos. Pero la misión de las más importantes que tiene Moscovia es reunir al ejército, que nos da un evento que nos permite hacer que todas las reclamaciones de todo el árbol de misiones sean permanentes, o por otra banda, conseguir un diplomático y menos 15% de coste de creación de núcleo, para compensar el coste reducido que tienen las reclamaciones permanentes en contra de las reclamaciones normales. Aun así, también lo que nos da es acceso a, si vamos a subterfugio, a crear reclamaciones por todos los estados. En vez de hacer una provincia, por ejemplo, ponemos el caso de Lituania, nos haría cuatro reclamaciones por aquí. Ahora sí, vamos a centrarnos en la iniciativa, ya lo tenemos. Voy a contratar uno de militar, que es importante para estar al día de la tecnología militar. Empezamos con los boyardos conducados poderosos, que está bien, y también con el sistema Mesnichetsbo, que no es tan bueno. Esto lo queremos quitar cuanto antes posible, porque nos da aumento de progreso de reforma a menos 33%, que esto es horrible, horrible, horrible. Una forma rápida de hacerlo es aumentar uno de estabilidad, desde el inicio vender títulos, y ya puedes quitarlo. Tan fácil y sencillo. Ahora sí os saldrá algo de rebeldes, para capturar tierra de la corona, y lo único que tenemos que considerar es no pillar el más uno de los burgueses, solo el administrativo y militar, y ya estaría. En los patriarcas, que es el clero, también queremos ministros clericales, que nos da autoridad anual del patriarca, más 05, y depende de cómo queráis poner la nación. Podéis pillar también unidad de fe impuesta, y cultura religiosa, y ir a full con la cultura rusa y la religión ortodoxa, que es lo que haré, pero un poco más adelante. De momento sí que voy a dar unidad de fe impuesta, y diplomáticos religiosos. En los boyardos, diplomacía sobre la corona, y levas incrementadas. Y en los burgueses, vamos a poner empresas libres, deuda con los burgueses, patrocinio de las artes. Yo creo que de momento ya estaremos bastante bien de equilibrio de todo. Los patriarcas puede ser un problema, pero bueno. En Cossaco es muy importante, autogobierno Cossaco, y hay uno que es muy, muy clave, que es el reclutar líderes cossacos, que nos da tradición militar anual más 0,50, y choque del líder de tierra más uno. Este es buenísimo, la verdad. Legalizar los asaltos cossacos nos dará velocidad de saqueo más 10%, que se escala con lealtad de estamentos, pero el elemento de agresión cosaca nos da bonificadores extra. Y esto también está bien, solo por 5% de influencia. Nos da una decisión que nos da tradición militar a cambio de perder lealtad con los cossacos, que si queremos sacar generales tochos también nos puede venir bastante bien. Y de momento no tocaré nada más. Con todo el dinero que tenemos, podemos contratar unos cuantos mercenarios, contratar la gran compañía de momento, y construir los tres de Streltsy. Tenemos las mecánicas de por aquí, de los Sudepnik, Oprichna y Streltsy, que el poder este tiene una base de aumento mensual, pero también depende de lo bueno que sea nuestro gobernante, nos da más o menos de cada cosa. Voy a poner también el de más 2 de administrativo, de fuerza misionera, solo para pasar la misión de reunir al ejército, y para convertir más rápido todo esto, voy a ponerme también defensor de la fe, y vamos a darle caña ya. No sé si pasar... Podemos pasar, yo creo, ¿eh? El icono de San Miguel, que nos da recuperación de soledadisca y disciplina, y ya tenemos reunir al ejército, la adaptación de la administración de Moscovita. Y aquí hay las dos opciones. La primera nos da reclamaciones permanentes, y la segunda nos da diplomáticos, más uno, coste de creación de núcleo, menos 15%, y permite reclamar derechos fronterizos, se puede reclamar estados enteros, y sin coste extra de reclamaciones. Pero todo el árbol no será reclamaciones permanentes, sino será derechos normales. Esto, no tenéis que tener nada, no tenéis que temer absolutamente nada y pillar el segundo. El primero, si queréis una partida super chill, está bien. Pero el segundo, como te da el tema de reclamar estados enteros, aunque se te caben los derechos en alguna zona para avanzar el árbol de misiones, puedes crear nuevas reclamaciones sin ningún problema. Así que vamos a implementar esta idea, el gran principado debe crecer. Y ahora nos han dado reclamaciones de Kazan, la Horda de Oro, y Riazana, Tiber y todo Novgorod. Aunque Novgorod lo que haremos será pillar las provincias que bordeen tanto en Noruega como Suecia, para así evitar que entren ni Dinamarca ni ninguno de estos. Y después ya iremos a atacar a la otra peña. Vale, ahora tenemos que esperar el 12 de diciembre y atacar a Novgorod. Voy a declarar por Novgorod propio. Y tenemos un general, voy a ponerlo de momento en los mercenarios, y ya estamos dándole caña, ¿vale? Y como están en el enfoque de asedio, pues aquí están todos los cracks asediendo bastante bien. Tiber está aliado con Odoyev, así que lo que podremos hacer es atacarlos y capturar los dos también. En Rostov podéis dar todo el territorio de Tiber y Odoyev, como es solo una provincia, podréis quedaros por vosotros sin ningún problema. Vale, el tercer periodo de la guerra civil moscovita nos exilia tanto el heredero como el gobernante actual y nos da el menos uno de poder administrativo, diplomático o militar hasta que nuestro gobernante vuelva del exilio. De momento tenemos un 636, Dmitri Rurikovic. Así que nada, no está mal. Ahora tenemos que subir bastante la legitimidad por eso. Pero como tenemos estabilidad negativa, pues mal asunto, la verdad. Vale, así que se están rotando todos hacia abajo para capturar la fortaleza. Esto está bien. Y ya tenemos el primer evento de petición de tributo. Podemos negarnos a pagar tributo y creo que nos asaltan y nos genera devastación. O por otra banda, pagar y ya está. Vamos a pagar de momento y sin problema. Vale, el general que teníamos se ha convertido en gobernante. Bien, bien, es bastante bueno. Leemos stack wipeado. Perfecto. Y tenemos un heredero, un 412. Bastante malardo. No queremos mantener a este gobernante. Ya nos están dando eventos de autoridad patriarcal. Son bastante buenos. Yo recomiendo siempre pillarlos, la verdad. Y Riazan está liado con Circastia. Así que podemos capturarla también relativamente fácil, yo diría. Sin mucho problema. Otra vez, tributo. Estamos a punto de quedarnos sin dineros. Por eso voy a echar el consero de momento. Una de las formas que podemos ganar bastante dinero es con Kazan, con la provincia que tienen por aquí de oro. Así que tendremos que ir tarde o temprano ahí. Otra forma también que podemos ganar dinero es no pillar tanto territorio como podríamos. De no forot y a cambio pillarle todo el dinero que podamos. Eso es otra forma que podemos hacerlo. Mientras tanto, podrías estar mejorando relaciones. Yo también soy un poco crack y no he mejorado relaciones en ningún momento con mis vasallos. Pero bueno, voy a darle todo a Rostov. Vale, perfecto. Vamos a hacer el core por aquí abajo. Y atacar a Riazan. Vale, más autoridad patriarcal. Perfecto. Ya nos hemos quedado sin de... Vale, stack way. Perfecto. De soldadesca. Así que tendremos que chilear un poco. Lo bueno es que como tenemos el icono este de San Miguel, pues estamos bastante bien. Vale, lo que quiero hacer es pillar el core. Que tenemos aquí un core de Belks. Intentar pillar todo lo otro. Y algo de dinero. Vale, bien. Quiero el dinero básicamente porque si no nos endeudaríamos demasiado. Y tampoco quiero eso. Voy a hacer el... Estado. Vale. Y ahora también podríamos estar haciendo red de espinaje contra la Orden Libona. Y no tiene muchos aliados para entrar ya directamente a la Orden Libona. Pero bueno. El reinado de Dimitri. Podemos poner fin al reinado de Dimitri. Y que vuelvan. Pero tienen pretendientes. O dejar que Dimitri se quede del trono y ganamos legitimidad. Es bastante mejor, la verdad. Así que vamos a dejarlo. Lo que sí que voy a hacer es chutar su heredero. Vale, ya tenemos todo. Lo que es que no quieren firmar la paz. Aún así no nos importa mucho en exceso ya que queremos esperar a 49 para capturar las tierras de la corona. Así que tampoco está tan mal. Vale, ahora sí que quieren firmar la paz. Aún así lo que haremos era pillarle dinero a Circasia e integrar totalmente a Recazán. Vale, tenemos todos los cores. Y tenemos consolidar Rusia que nos da hasta la muerte de nuestro gobernante. Distribución nacional menos 3 y cambio mensual de autonomía menos 0,05. Y nos da 10 de provincias de la región de Rusia más 1 de soldades cabase. Esta misión la podéis guardar para más tarde para un momento más concreto o más importante ya que de momento tampoco pasa nada por dejarlo. Y tenemos la guerra del campesinado así que esto sí que es malo. Tendré que bajar la autonomía el mantenimiento del ejército perdón y estar un poco más chill mejorando relaciones con mis vasallos y esas cosillas. Lo que sí que tenemos es unos mercenarios que nos servirá para cargarnos alguno que otro rebelde que haya por ahí. Un 6-3-4 de heredero. Vale, vale, vale. Esto es bueno. Esto es bastante bueno. Y tenemos tecnología militar 4 y que genial. Voy lidiando por ahí con los mercenarios de momento. Y voy a capturar terrestres a la corona perfecto. Tenemos que llegar a 15 o así de la esca para ir bien. Vale, tenemos ya todos a 200 menos el de Shikov pero bueno no pasa nada del de Shikov luego iremos trabajando y ya está. Tenemos el renacimiento no nos influye mucho de momento. Lo bueno es que tenemos tanto el gobernante como el heredero 6 de administrativo esto es bastante importante ya que es complicado conseguir administrativo gastamos un montón al inicio por eso también estaba diciendo al principio de todo el tema de los vasallos de sacar vasallos pero bueno ahora de momento vamos a cancelar esto voy a aumentar 2 en la estabilidad y tenemos que lidiar con el horda de oro y Kazan cuanto antes. Vale, tenemos todo hecho core. Tenemos tregua con no corote en el 62 así que ni tan mal. Vale, a ver voy a hacer una red de espionaje a nuestros enemigos. Kazan es importante por lo que digo por pillar el oro si pillamos el oro tendremos el tema económico bastante solventado ya no tenemos el desastre vale para acabar no está progresando para acabar el desastre como tal tenemos que tener nivel de saludadesca un poco más arriba a ver si llegamos a 15 o por ahí y se cancela y después ya lo movilizo todo para entrar en guerra vale, perfecto aumentar la estabilidad en 1 y ya podemos declarar la guerra tendremos unos 4 rebeldes así que lo que voy a hacer será cargarme a los rebeldes osami otro jeff y todos estos y después atacar y ahora perfecto ya no tenemos ningún tipo de rebeldes el que sí que haré antes de empezar es reducir la autonomía en todos los sitios da igual que sea 10% 12 10 vamos a reducirlo en todo todo el income es bienvenido ya que no tenemos muchos buenos trade goods pues que al menos que valgan para algo como podéis ver hay mucho de de trigo así que poco más podemos hacer vale con esto vale solucionamos un poco el tema monetario voy a bajar un poco la inflación y declarar la guerra contra los huecos y contra crimea vale aquí tenéis que tener cuidado porque son poco cabroncetes y tenéis que ir con cuidado sobre todo con el tema del terreno en este caso kazan es capital y encima de su terreno de stepas así que cuidado aquí cuando os salgan algunos eventos que os pidan uno u otro normalmente los que primo más son o los sudepnik o los strelzik en este caso es uno u otro así que nada como tenemos foca soldadesca vamos a pillar este el de los strelzik ya que la autonomía la acabamos de bajar así que nada perdemos dos en este obélico que de momento al final de la guerra al finalizar casi casi la guerra los podremos lidiar mira esto es bosque esto de por aquí sí que sería bueno atacarlos por aquí si vienen vale hemos estacuaipeado 8k de los de uzvecos en terreno bosque importante esto también es bosque vamos a ver es porque a su capital podemos ir a su capital aunque tenemos que tener cuidado porque es estepas también san miguel nos da autoridad patriarcal y soldadesca perfecto grande no lo había visto en mi vida ese evento la verdad hemos capturado zucapi hoy regencia se nos ha muerto 3-5-2 de regencia bueno no está mal no ha durado mucho el gobernante no ha durado poquito mira el kazaj este es el que tenemos que sacar pero creo que lo guardaremos para un poco más tarde tiene el 99 de garrison ya me tocaría los huevos ahí está creo que con 99 de garrison pudieran aguantar hemos ganado pero perdiendo mucho muchas soldadescas hemos ganado 5 puntos al menos pero bastante malo esto normalmente no renta para nada luchar en early game pero cuando se están saqueando capital es lo que sea en este caso es tanto su capital como la provincia que te da warscore porque es el target de la guerra por lo que sí o sí tendríamos que luchar ahí aunque sea perdiendo un montón de soldadesca que tenía que luchar vale los becos fuera de la guerra tenemos tecnología militar 5 ahora es cuando se pone interesante la cosa ya que tenemos mejor pip y de todo que ellos así que ahora es cuando sí que nos interesa luchar vale tenemos ya el estilo bélico y no tenemos soldadesca así que voy a pasar a los estrells para ganar soldadesca un poquito o no mucho y a estilo bélico mierda y ahora sí que se nota que vamos a hacer más cosas la verdad un core perm por aquí así que voy a pillarlo y ya vamos a firmar la paz vale y ahora ahora de firmar la paz la verdad aquí tenemos una reforma de tier 2 única para los de Rusia que es separar a los boyardos de la corte que nos da más poder del gobierno anual y modificador de impostos nacionales más 5% y nos da influencia de boyardos menos 10% voy a pasarla para utilizar más todo esto voy a meter los cores y este por aquí importante convertirla cuanto antes esta provincia para después desarrollarla y fornarnos un poco estamos bastante mal perfecto vamos a capturar tierras de la corona otra vez y otra vez lo mismo vamos a esperar a que se acabe lo de la guerra de campesionado y esta vez vamos a atacar a la horta de oro está guiada con tiburitas no me jodas bueno pues tendremos que lidiar con ellos y mientras tanto pues anexionar a todos nuestros queridos vasallos vamos a crear reclamación sobre una área y a tope con la anexión 25k de pretendiente esto le hemos metido todo el ejército y aún así no hemos podido cargarnoslos esto es muy triste ya nos vendrá como agua de mayo el hecho de integrar a nuestros vasallos y quedarnos sus tropas la verdad voy a poner el dicto de imponer unidad religiosa y a tope que no pare la fiesta como vamos con el tema cultural vamos a decir durillo no creo que pueda dar cultura aceptada la verdad vale velocero ya lo tenemos tiene ejércitos este tío bueno velocero se ve que no tiene nada de ejércitos Georgia contra Carabaj Hakako Yulu y no sé cuánta más gente voy a aceptar porque somos defensores de la fe pero no creo que pueda ayudar en gran medida teniendo en cuenta que tenemos problemas internos más graves lo que voy a hacer es consolidar ejército y sacar mercenarios para lidiar con esto porque si no estamos jodidos aunque si tampoco hemos podido ganar madre mía qué catástrofe tú encima no podemos enaccionar absolutamente nada estando en guerra por lo que aún es más catastrófico y puede ser vale ahora sí por fin después de unirnos todos cuando salga de aquí tres años nuestro heredero vamos a pasar también la misión de consolidar Rusia y es hora de atacar Novorod aunque no tengamos ejército ellos tienen menos así que bueno algo es algo balaquia contra oh dios austria ucria y no sé cuánta gente más bueno estamos metidos en guerra de todo el mundo sin tener ejércitos y sin tener nada y encima todavía pagando el tributo de horda de oro claro que sí bueno esto ya es insostenible me está llamando Trevisonda también contra los otomanos voy a cancelar es que están aprovechando de que no tenemos poderío para atacar a todas nuestras naciones queridas de ortodoxas pero bueno para que veáis lo que pasa al negarse si ponemos aquí negar a pagarse el tributo podemos ver que toda provincia poseída en región de Rusia es saqueado perdiendo 5 educados que se transfieren a horda de oro y perdemos un montón de dinero así que es mejor pagar y ya está y tenemos ya la guerra civil moscovita que nos da distorbil nacional menos uno y legitimidad anual más uno perfecto y ahora tenemos que llegar a 90 de legitimidad y nos dará aumento de progresión de reforma más 25% equilibrio de lealtad de todos los estamentos más 5% y años de reinicio para cambiar el foco nacional menos 20 nos vendrá bastante bien asegurar un liderazgo fuerte podemos restablecer el imperio bizantino como raro no había visto que podíamos hacer eso la verdad hoy no me lo creo vale como hemos pillado pillamos antes un poquito menos nos queda una provincia que no la podremos pillar pero bueno voy a dejar estas dos de un lado ya está un poco notable está vivo poco raro bueno ya tenemos asegurar liderazgo fuerte también invadir Novgorod esto no hace falta si vais a la ruta de tener coste de creación de núcleo reducido y diplomático extra y todo el tema de las reclamaciones no hace falta que paséis las misiones de golpe así tendréis guardados reclamaciones así que tienes que tener en cuenta eso vale perfecto ya tenemos nuestro nuevo gobernante 634 a edad de 15 años vamos a pasar con solidar Rusia y ahora tendremos bastante reducción de disturbio y nos vendrá genial ahora ya empiezo a ver que tenemos algún problema que otro de capacidad de gobierno por lo que voy a dar a los patriarcas derechos sobre la tierra de los patriarcas nos dará 100 puntitos más de capacidad de gobierno esto es algo que seguramente os encontraréis con Moscovia ya que como estamos cual era la reforma de gobierno del principado ruso estancados al rango de ducado tendremos que utilizar el más 100 de los estamentos y queremos progresar un poco fin del yugo tátaro como mediante cambios hay un equilibrio de poder entre las hordas tátaras y el estado moscovite se ha vuelto imposible aplicar el yugo tátaro antaño un tributo forzado las exigencias de los tátaros son ahora una reliquia del pasado y nos da uno de estabilidad y no hemos hecho absolutamente nada vale no sé que he hecho porque no hemos ni atacado la horda de oro pero ok voy a acabar de mejorar relaciones con los vasalles que nos quedan nos están entrando los austríacos que no me gusta nada no sé en este hecho está guay porque no he podido retroceder en el momento en concreto que debía pero bueno vamos a sacar el tributo bueno ahora sí está guay se han ido lo único es que ahora que tenemos fuerza terrestre a tope perderemos algo de dinero nos está retrasando bastante el hecho de luchar esta guerra por la integración más que nada la cosa que voy a hacer es aceptar la cultura vasquil así puedo convertir antes la provincia o convertirla en general la verdad bueno ahora sí puedo integrar a todos y circassia me manda alianza yo creo que puede ser interesante estamos a punto de acabar la trigua con kazan así que podremos ir a por ellos también voy a pasar la unidad de fue impuesta morjar la autonomía de por aquí de lámina de oro y estamos a 16 de autonomía en lámina por vemos algo de préstamos no muchos pero no 9 y somos desprestados tú nadie quiere aliarnos con nosotros es espectacular vale nosotros contra el mundo creo que sí y justo hemos perdido las concepciones de las provincias así que tendremos que acabar de completar con claims nuestros que no es drama la verdad pero está ahí bueno tenemos ya la conversión así que es hora de animar desarrollo y to the moon lo único es que como estamos integrando tres naciones a la vez estamos perdiendo de hecho el poder diplomático en vez de ganarlo y quieres que no eso afecta de tier 3 de reforma de gobierno voy a pasar burocracia monárquica centralizada ya que nos da coste de conversión de cultura menos 100% y al futuro puede que sea interesante esto a ver si nos acaba uno de ellos y podemos empezar a hacer reclamaciones o bueno utilizar los diplomáticos en general estaría bien la verdad ya nos la ya lo tenemos volvemos a primera idea en el que casi siempre como os copia iréis a algo militar de todas las militares que hay recomiendo ofensivas ya que después si queréis combarlas con ideas de religión nos da fuerza misionera contra herejes y una idea religiosa más 20% la fuerza misionera contra herejes de más 3% que es bastante tocho después también comba bastante bien con las ideas muscovitas pero bueno igualmente el objetivo es formar Rusia después también otras buenas ideas administrativas religiosas como he comentado ideas diplomáticas también ideas comerciales si queréis ir a ganar dinero pero bueno de momento vamos a hacer esto hostia la han reventado si pudiésemos aprovechar su asedio está menos 35 si tenemos una reclamación y aprovechar su asedio podría ser clave si es que tienen mucho no sé que han hecho pero te la voy a poner de rival también a Austria tenemos una marca Polonia y Austria 20 para crear una reclamación adicionado punto 46 no por poquísimo vale 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 vamos a esperar ahora para que la reclamación a todo el territorio en vez de solo una provincia voy a contratar consejeros de tiro 1 también voy a sentar un montón en las dos misiones estas que hemos pasado de reducción de disturbio es bastante top tenemos las primeras ideas defensivas genial y podemos crear sobre la reclamación de Kazan la área de Kazan contra los becos y contra Crimea me parece correctísimo la verdad esto será un poco pasadito voy a meter los mercenarios a capturar como tiene que ser la fortaleza me la han roto y todo perfecto bueno Crimea despídete es bosque y en Zema estamos viñedo con 33k a ver bueno desaparecieron aquí cuando estáis sobre estaqueados y haciendo una conquista podéis pulsar la D y mandar las tropas al lado si queréis asegurar que siempre se esté progresando puedes mandar en vez de 9k 10k en este caso como es una capital es de fuerte level 3 por eso necesitamos 9k mínimo pero ya eso os lo pone automático ¿qué hace Polonia atacando Nogai? porque han atacado Crimea suerte que los hemos pillado de Xeno vale perfecto todo el mundo está atacando todo el mundo porque Virates también está entrando por aquí por los becos bueno yo quiero alguna provincia que otra para atacar Siberia y poco más para una próxima guerra si puedo conseguir eso y es mucho firmar la paz por dinero también con Crimea eso les da la oportunidad de entrar como Pedro por su casa en Litonia y Polonia pero bueno no pasa nada ya lidiaremos en un futuro ya que si nos estamos causando estiobílico es bastante catastrófico vamos a full anexión al Kazan y antes de nada voy a sacar Siberia que tiene un puño de Cores después tendríamos que haber sacado Kazaj pero como no hemos capturado el capital a tiempo no lo hemos podido hacer vale tenemos Viral Kazan nos da derechos en toda esta área de Novgorod y demás y aparte nos da durante 25 años fuerza misionera más 2% así que nada a convertirse ha dicho voy a hacer Corea y tenemos que dar otra vez capacidad de gobierno voy a dar derechos sobre la tierra de burgueses de momento primero de hecho podemos dar el más 1 de Diplo también antes de que se me olvide buen momento para atacar la orden Libono no tenían aliados Polonia ni nada de esto así que si vemos que se reduce mucho su soldadesca por la guerra de Crimea y demás podríamos intentar atacarlos porque no tienen aliados y aunque que no nos salga muy a positivo ni que sea capturarles las provincias necesarias para pillar vasallos y demás que creía será suficiente vamos a intentar aliarnos con Bohemia y pedir ahí prometer tierra y así se centran en ellos y ya está y tenemos algo más de territorio los soldados de Moscovia nos da haciendo poder diplomático y 5 prestigio perfecto aparte de quitarnos lo de soldados y demás perfecto tenemos un evento de prosperidad es buenísimo a ver dónde aquí en medio de nacerana ostias oligirates está potente evento de prosperidad en Izebsk que no sé muy bien qué hacer porque tiene pieles que tampoco es nada del otro mundo pero solo por también el comercio yo creo que es interesante hacer las inversiones no son una opción en este momento nos da un montón de desarrollo de diplo nacimiento de una nueva ciudad me gustan estas cositas dinámicas no sé cuáles son los condicionantes para que triggere esto pero está bastante bien vale ahora sí vamos a pasar la misión de invadir Nofkoro que nos da hasta el final de la partida coste de desarrollo local menos 15% poder comercial local más 10 en Nofkoro y nos da 3 de desarrollo pero aparte nos ha dado claims en toda la orden libona y rica y toda esta zona de Lituania con lo cual tendremos que dar derechos sobre la tierra de los bullardos lo estoy viendo ya a venir lo que iría también es a limpiar cuando pueda cuando tengo una reclamación no sé qué en rendir estos cracks pero bueno no pasa nada no tenemos prisa ahora sí que tienen llamada a la paz y a la riga y todas las provincias que pueda la verdad no me escondo tenemos una pequeña coalición probablemente bueno nos pide territorio Austria me da un poco igual vamos a hacer core tenemos ya ventana occidente y nos da reclamaciones en Finlandia y toda esta zona pero antes tenemos que lidiar con Polonia y Lituania que más tienen de rivales otomanos y Bohemia vale a lo mejor las relaciones con otomanos ya me he aliado con Bohemia y lo que voy a hacer es crear reclamación sobre una área Arcángel perfecto y vamos a por la tercera guerra Novgorod Moscovita que tenemos de desarrollo la mina de oro 10 así que la economía se nos bufa un poquicho no en exceso pero bueno no pasa nada tenemos 722 de desarrollo eso nos coloca en el top 5 porque todavía no tenemos la institución que ya tendría que ser hora de pasarla la verdad para esto lo que podemos hacer es ir a por aquí icono de San Juan Clímaco que nos da coste incorporar la institución menos 20% y extensión de la institución más 25% cambio de 10 de autoridad patriarcal que tampoco me preocupa porque mira podemos consagrar bastantes metropolitanos por toda esta zona que hemos pillado de Novgorod recordad que se necesita desarrollo 30 de desarrollo y todas las provincias son núcleos completos ortodoxas y de cultura aceptada y nos da devastación mensual reducida y mantenimiento del estado más 10% pero ya solo por lo que nos da de autoridad patriarcal es bastante worth mira consolidar metropolitano todo esto no lo tenemos aceptado así que no nos dejará vale están en guerra con Stettin y unas cuantas gentes así que puede ser interesante darle caña voy a mantener a tope el tema de la mejora de relaciones con otomanos que contra Polonia contra Austria puede que se nos nos venga bastante bien la verdad plazo invertir en un ejército mayor genial vale pues esto fuera hemos consolidado bastante decentemente toda esta zona en Timuridas nos toca un poco los fuegos junto al tema de aliarse con horda de oro pero bueno nada que no podemos hacer lo que sí que haremos será bufar bastante Siberia declarando guerras a todas las hordas que hay por ahí vamos a acabar ya con Novgorod genial tenemos bastante presencia gracias a la zona de Libón y Estonia y todo esto de la institución así que eso es positivo voy a declarar a guerra a Masquiria por aquí que se nos mete Shagatai en contra y después declararé la guerra contra los becos cuando se acabe la tregua mira justo se acaba la tregua no se tener cuidado porque también se mete horda de oro así que voy a mandar a los 33k a lidiar con la horda de oro voy a llamar también a Circasia para que nos ayude mi idea es pillar Sarai no hay pinta que tengo que ir al rescate de Circasia porque madre mía había reventado que le han metido dos becos es grande me ha sorprendido se han comido Nogai bastante bastante tocho Circasia afirma la paz más territorio de parte de la horda de oro vamos a hacer cancelar la alianza con Circasia porque me ha pedido ir contra otomanos y como que prefiero tener de aliado otomanos que no los de Circasia pero bueno vamos a afirmar la paz con horda de oro puramente por dinero tenemos problemas de estilo bílico importantes madre mía así que tiene core Siberia vamos a atacar también a Nogai directamente vale a ver vamos a hacer esto firmo la paz tenemos un montón de reclamaciones para pillar parte Siberia está potente estamos bordeando estamos bordeando ya a Oirates esto es para Siberia también esto voy a hacerlo en core voy a atacar a Nogai para acabar descentralizar todo esto vale Nogai fuera Bakxiria está también fuera y aparte pillaré una provincia también de Chagatai o incluso dos si me da tiempo básicamente las reclamaciones que tenga por aquí son estas dos perfecto y vamos a anexionar ya a Siberia perfecto tenemos una cancelar esto tributario tenemos aquí un tributario random que no queremos para nada captura tierras de la corona y voy a pedir préstamos y pasar la institución de renacimiento estamos bastante por detrás tema tecnológico pero lo bueno es que tenemos un puñado de desarrollo 800 de desarrollo así que ahora toca consolidar un poco voy a desactivar fuertes y bajar el mantenimiento del ejército y vamos a darle caña para recuperar un poco los dineros y toda la pesca voy a dedicarle también al tema de la corrupción a bajar la inflación y aprovechar aquí tenemos un 6-3-4 que se note el 6 del final voy a echar el heredero a ver si sale uno mejor y tenemos reforma de gobierno voy a poner otorgar tierras de los monasterios que nos da autoridad anual del patriarca más 0-2 y va a tener títulos a aumentar la autoridad de patriarca en un 5% esto nos vendrá genial para aumentar unos fuego de atarios tartarus podemos hacer que como serve en su religión en esta zona pero antes que nada voy a bajar otra vez la autonomía ya que como estamos siempre bajos de tierras de la corona pues tenemos la autonomía siempre muy muy alta tendremos que lidiar con rebeldes pero así saneamos un poco la economía también vale perfecto a ver podemos ganar la ciudadesca que no nos hace falta de momento y perderíamos autoridad patriarcal de la otra forma ganamos legitimidad y autoridad patriarcal así que yo personalmente prefiero la de abajo estamos a 69 ya del por ciento de autoridad patriarcal genial y ahora a pasar tecnologías muy importante llegar a tecnología administrativa 10 que es cuando nos desbloquea la opción de poder conseguir el tema de Rusia vale tenemos tecnología y militar 7 y ahora sí como hemos bajado la autonomía a todos los sitios tendremos que lidiar con los rebeldes asociados pero bueno todo sea eso voy a dar derechos sobre la tierra de los cosacos porque ya nos estábamos quedando un poco atrás de capacidad de gobierno es la principal motivo por la que os joderá al principio de todo con Moscovia hasta no tener una economía suficiente para lidiar con meter ayuntamientos y cositas de esas pero bueno tenemos casi menos 10 de disturbio bastante bueno otro heredero que no sirve fuera de que perdamos la dinastía ya que no tenemos aliados con nadie solo con Poemia y no teníamos matrimonio real ahora sí la otra cosa que podríamos hacer es atacar a Noruega para entrar en guerra contra Dinamarca 4-1-2 que es muy malo muy malos teniendo en cuenta también de que puede que nos salte el evento estos típicos eventos de personajes históricos y demás mira a la luz de las estrellas ahora empezamos a hablar ahora sí que empezamos a hablar claro al menos son medio decentes mira este está por encima de la media por encima de la media están todas por encima de la media voy a pillar llamarla Isabel Elizabeth Rurikovich 4-3-3 mola al menos no son tan lamentables como las que estábamos yendo de segundas ideas voy a ir directamente a religiosas sin pararme ni un momento automámonos como todavía no nos ve en el mapa no quiere aliarse con nosotros sino ya estaremos aliados para eso tendríamos que pillar frontera contra ellos lo próximo que podemos atacar es horda de oro nos acaba la tregua voy a hacer una red de espionaje para intentar pillar un poco más de derechos otra de las cosas importantes es el tema ese por aquí libertad campesina aumentada y primera servidumbre primera servidumbre está muy muy bien sobre todo al principio porque te da aún más disturbio nacional te da modificador de soldad de escala nacional pero bueno tienes el penalizador de extensión de la institución y por otra banda tienes el penalizador de soldad de escala nacional de libertad de campesina aumentada esto se requiere más adelante para cuando formes Rusia pero no he comentado nada porque no es necesario darlo así que de momento pasando tenemos ya más cosas que hacer voy a pasar a guerras justificadas para reducción de impacto de expansión agresiva en diciembre ya ha acabado perfecto ajam y timuridas contra mí un tecnología militar 6 nosotros somos 7 así que tenemos una ligera ventaja voy a crear una reclamación en salai bueno vamos a atacar ya por salai mierda que nos mete también a kakoyullu este puede ser ya un poco más problemático la verdad cuando tenemos de fuerza límite todavía tenemos bastante más podemos contratar más mercenarios he creado ck más también vamos a ello también tenemos a proveer la ley de uniformidad que nos da más fuerza misionera esto es clave nuestro requisito realmente de formar la nación rusa solo nos queda la tecnología así que perfecto también tenemos doctrina naval especial que nos da tradición naval anual más 1 y choque de líder naval más 1 pero bueno como no tenemos barcos todavía no voy a hacer nada tenemos que solucionar el tema del trade y demás tenemos 72.000 de soldadesca bastante bullien la verdad el mapa de jugador se ve tal que así no es la partida más clean de la historia pero la verdad es que es un buen start yo creo que he dado buenos consejos para poder jugar bastante bien a moscovia el siguiente episodio será más centrado en rusia seguramente cuando la formemos así que nada voy a pasar tecnología militar y poco más la verdad esto es todo por este vídeo por esto primera parte de la guía inicial de moscovia espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios si es que te ha parecido el vídeo y me puedes poner por los comentarios otras naciones que quieras ver de guías iniciales que sean naciones para gente que está empezando para que le pueda servir no sé se me ocurre por ejemplo Suecia Suecia puede ser interesante pues puedes comentármelo yo iré recopilando y las que crea que sean más interesantes pues haremos lo de la encuesta y poco más eso es todo por este vídeo así que nos vemos a bueno y si quieres unirte a miembros del canal para apoyar el canal puedes unirte y ser mecena y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en la próxima odios